Gracias Juan y gracias Gaby. Estamos con Juan Patiño que viene directo de Galicia. Sí, gracias. ¿Cierto? De Gallego, Gallego. Gallego, Gallego. De España, pero Gallego, Gallego. Gallego de Galicia. Gallego, Gallicia. ¿Qué vas a hacernos, Juan? Bueno, a ver si hacemos un arroz con marisco, ¿qué le parece? Vamos a ver si lo hacemos. Bueno, probamos ahí. Dale, dale, dale. Probamos. ¿Cómo se hace? Después hay que comerlo, hay que comerlo todo. Nada me gusta más. Todos los que están acá tienen que comer arroz con marisco. Nada nos gusta más que el arroz con marisco. Mira todos los que somos para comer todo arroz con marisco, Juan. ¿Qué tal? Cocha, ¿cómo se empieza una buena receta de arroz con mariscos? El fondo es este, un poquito de aceite. ¿Querés aceite de oliva o aceite común? Aceite de oliva. Aceite de oliva. Ahí está. Aceite de oliva. España usan aceite de oliva full, ¿no? Aceite de oliva. Bien. ¿Y ahí? Un poquito después, ahora la ponemos. Cebollita. Cebollita. Bien. ¿Cuándo viniste vos, Juan? Hace tanto. Tenía ocho años y tengo 73. ¿Ocho años tenías cuando viniste? ¿Y te acordás algo del viaje? Mucho, mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Qué fuerte. Mucho, mucho. ¿Cómo fue llegar? Sí, fue llegar 30 días porque antes los barcos venían y llegamos a Santos, a Brasil. Mirá. Y este, después yo llegué y vine para Montevideo, para Uruguay. Mirá. Y después a los 18 me vine para acá, ¿no? Pero yo nunca había visto así tanta gente porque soy una isla yo. Claro. De España, de una isla. ¿Cómo se llama la isla donde vos naciste? Isla de Ons. Isla de Ons. El mejor pulpo de España se pesca en la isla de Ons. Oh. Isla de Ons. Isla de Ons en gallego quiere decir. ¿Eh? Mirá. Afalo gallego también. Pará, ¿y en gallego qué quiere decir, isla de Ons? Isla de Ons. Ah, isla de Ons se dice en gallego. Isla de Ons. Y claro, vos venías de una islita pequeñita, nunca había visto tanta gente. Claro. ¿Y con quién viniste a tus 8 años? Vine con este, con mi mamá, con mi hermana y mi hermano. ¿Ellos cuántos años tenían? Yo tenía 8 años, 10 tenía a mi hermano y después mi hermana más grande porque mi papá falleció cuando yo tenía un mes y medio. Guau. Así que por eso venimos, ¿viste? Y vinieron después de la guerra. Vinimos después de la guerra, sí. Para la Argentina y... Vinimos para Uruguay. Para Uruguay. Para Uruguay. Vinimos para Uruguay y después este, vinimos para... ¿Se vinieron todos juntos después para Argentina o no? No, no, no. Primero vino una hermana mía, después vino un hermano y después vine yo con una barra de amigos, este, que éramos como 6 o 7, parábamos ahí en Constitución. Sí. Y de los 6 o 7, tenía 18 años y yo me quedé y ahí empecé de panadero, gastronómico y... Y haciendo lo que, los sabores que conoces de tu tierra. Los sabores que conocemos de tu tierra. Como este arroz con marisco. Porque a mí me gusta, a mí me gusta el arroz con marisco y todos los platos los elaboran los muchachos. Yo soy el dueño, ¿no? El jefe. No, el jefe. Entonces este, para eso están los cocineros, ¿no? Vos ya no estás todos los días haciéndolo, pero si no lo enseñas. Yo estoy en las compras, en las compras y todas esas cosas, viste, porque el dueño es así, no tiene que estar así, ¿no? El dueño no hace, no, 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 no corta la cebolla. No, no, no hace, 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 hace. Sí, hace y es fundamental lo que haces y aparte vos les transmitís el conocimiento del sabor a esta receta. ¿Te parece bien, Juan, mientras se va cocinando esta cebollita, este morrón en una paella? Es el principio fundamental para este arroz con mariscos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Mariscos lo está preparando Juan Patiño, representando España. Vino a los 8 años desde Galicia y ahora nos va a seguir contando su historia y su... Juan Patiño está dele que dele agregarle cositas. Bueno, la gente se quedó, Juan, con que vos habías dorado la cebollita con el morrón. La cebollita con el morroncito y un poquito de ajo pusimos. ¿Qué le agregaste después? Ahora estoy agregando calamar, calamarete, berberechos y mezquillones. Perfecto. Así que vamos ahora poniendo el arroz. Bárbaro. El arroz. A mano lo vas poniendo. A mano, a mano. Nosotros en la cocina trabajamos a mano. ¿Dónde es esa cocina? ¿Dónde te podemos encontrar para probar estas delicias? Sí, esa podemos encontrarnos en Salta y Belgrano. Salta 440. Restaurant de familia se llama. Ahí está. Los van a buscar allá. Se abrió ese restaurante. ¿Hace cuántos años ya? Tengo 42 años. En el 80. En el 80. En el 80. Una historia hermosa. Ahora si llegamos la vamos a contar un poquitito más. Pusiste arroz, pusiste sal. Y un poquito de condimento. Mariscos increíbles. Y ahora caldo. Caldito. ¿Ese caldo es de pescado, Juan? Caldo de... O de verdura. De pescado y verdura es. Perfecto. Nos gusta, siempre hay pescado para hervir y todo eso, entonces se le hace... Bien, un caldito. Un caldito. ¿Y qué arroz usaste para esto? Arroz doble carolina. Perfecto. Que se pase, o sea que nada de... No es que no se pasa ni se pega. No, que no se pasa, es para los vagos. Nada, nada. Me gusta eso. Nada. Porque no absorbe sabores, ¿eh? Sí, sí. No va, no va. Ahora, está bueno mostrar que... Fijate que es arroz con mariscos, pero si vos ves el arroz crudo es re poquito. Es poquito, poquito. Se agranda. Sí, se agranda, se agranda. Perfecto. Bueno, en este momento, ¿no se toca más o qué consejo das? No, 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 se toca, se cuida. Se cuida. Se cuida. No se toca más, pero se cuida. Entonces, este, es como en todas las cosas, ¿no? Hay que cuidarlo un poquito, si no, viste, se te... Se pasa. Se te pasa. Perfecto. Entonces, por eso. ¿Fuego bajo o medio? Medio bajo, medio bajo. Medio bajo. Un poquito más bajo. Perfecto. Un poquito más bajo. Y veo por acá que tenés azafrán, tenés condimentos. Condimentos. Ya le puse, vamos a poner un poquito de ají molino para que pique un poquito. Perfecto. Vamos a poner este, una hojita de lobrero que no había puesto, que me gusta, que tenga el gustito. Bien. Lo vamos a revolver un poquito. Y hay un olorcito, te digo. Y vos, ¿estás viendo los partidos de España? Sí, cómo lo voy a ver. ¿Y llamás por España o por Argentina después de tantos años acá? Por los dos, por los dos. Por los dos. Por los dos. Tenés una parte de tu corazón. Tantos años acá, mis hijos argentinos, mi nieta argentina. Claro. Que no toque una final España-Argentina, ¿no? Esperemos que no. Ahí eso es complicado. Que gane uno o dos, eso. Claro. Aparte tenía tres, yo jugué medio, este... ¿Por Uruguay hinchaste? Sí. Porque viviste ahí también. Y sí. Y sí, bueno. Así que tenía tres. Todavía me quedan dos. Te mandamos un beso a nuestros hermosos hermanos uruguayos. Sí, sí. Bueno, ahora tenés para hinchar para dos. Y nuestros hermosos uruguayos se tenía un pariente que había salido campeón del mundo en el 50. Mirá. Juan Carlos González. Mirá vos. Sí, sí, sí. Tenía la historia ahí. Sí, sí, sí. En el Mundial de Brasil 50. Sí. Me soplás por acá. Mirá vos. En el maracanazo. Maracanazo. Bueno. Quiero contar una historia que estábamos hablando con Juan en el corte, que me parece linda que la cuentes, de cómo abriste tu restaurante. Mi restaurante yo tenía 20 y pico de años y era un mozo de restaurante imparcial, ¿no? Entonces este, entre dos mozos, un gerente, un gerente y un cocinero, compramos ahí. Un fondo de comercio. Un fondo de comercio. Y donde están ahora. Compramos ahí. Y quedaron dos socios de la otra firma, ¿no? Sí. Bueno. Y ahí fue que fuimos allá de mozos, fuimos siendo jefes, ¿no? Claro. Jefes. Y bueno, después nos fuimos quedando, se fueron quedando gente en el camino. Sí. Y bueno, algunos vendieron y así. Pero vos seguiste ahí. Bueno. Nos quedamos, este, sale el buce. Es una linda historia que se daba mucho antes. No sé si ahora es tan común esto de que camareros o gerentes, como vos contás en ese caso, decidan abrir su propio emprendimiento con todo el conocimiento que fueron adquiriendo en esos años de camareros y me parece que es una linda historia. Trabajamos, ya cuando fuimos para ahí ya no éramos mozos. Claro. Ya éramos... Encargados. Encargados, encargados. O sea, dueños como vos. Pero con todo ese conocimiento que habían adquirido como camareros, que seguramente les daba mucho... Mucho, mucho. Mucha experiencia también para enseñar a los camareros de su restaurante, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Nosotros en el restaurante, el Juan, el que te habla, bueno, es un tipo que es muy charlatán de estar por todas las mesas, conocer gente, hablar con la gente. ¿Te gusta eso? Me gusta eso, me gusta eso. Y a la gente le encanta eso también. Si no voy a una mesa y dice, che, ¿qué estás enojado? ¿No venís por acá? No venís, no podés tener un día para abajo. Si ustedes quieren ir a charlar con Juan, que es un divino total y que hace un arroz con marijos increíble, ya saben, lo van a visitar, ya dijo la dirección de su restaurante que es Salta. Salta a 4.40. 4.40. Y si no les habla, está en un mal día. Está en un mal día. Sí, sí. No, mentira. Bueno. Esto es una delicia. ¿Cómo termina? ¿Cuánto tiempo se tiene que cocinar esto? Y más o menos 35 minutos o 40. Perfecto. 35 minutos, sí. Lo dejamos cocinando, ¿te parece? Y en un ratito lo probamos. En un ratito lo probamos. Y queda así. Así queda. ¿Te das cuenta? Porque ya no hay más líquido suelto. Ahora ya no hay más líquido suelto. Y se come con una, pero, delicia total. ¿Se le agrega algo, alguna lioli, aceite de olivo o se come así? Así, así se arregla. No, no, pero ahora lo vamos a preparar. Ahora lo va a terminar. Ahora lo vamos a preparar. Termine nomás. Este de acá lo vamos a preparar. O sea, que cambiamos de... Ahí. Corremos esto que el día más... Ahí está, 20 minutos, si querés. 30 minutos más de cocción. Este pongo acá. Hermoso. Oh, qué rico de esto, por favor. Ponerle. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, en esa y adelante está re bien, Juan. Ahí está. Listo. Ahí. Vamos, Juan, todavía. ¿Qué dices? Sí. Ahí tenés un tocayo. Está Juan y ahí que le dice. Es un amigo. Es bueno, bueno, eh. Es bueno, bueno. Es bueno, bueno. Bueno, creo que son todos buenos, buenos, eh. Eh, más o menos. Yo, para mí son todos buenos. Para mí son todos buenos, eh. Bueno, mirá. Y aparte de ser buenos, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Martín Fierro? ¿Qué pasó? Al poco tiempo de venir acá. ¿Quién ganó? Ah, pues sí. ¿Quién ganó? Trae suerte. ¿Quién ganó? Como Mirta. ¿Ganó otra cocina que hace propaganda? No. Vamos a ir a festejar. Vamos a ir a festejar. Pero, ¿saben lo que es después que vine acá? Sí. Uh, pero todos, che, nunca vine acá. Y bueno, otros, este, che, pero este, te vine en la tele. En la tele. Digo, no puede ser. Digo, sí, pero qué bien que estuviste y todo eso. Vamos, Juan. Me encantó, me encantó. Juan Patiño. Me encantó, me encantó. Qué bueno. Gracias por volver. No, no. Vamos a ver si nos trae suerte ahora. Si llega a pasar algo en cierto mundial y viniste vos. Ah, no. Ah, bueno, el mundial, el mundial. Vamos a decir que traíste suerte también. Esperemos ganar. Bien. Esperemos ganar. No, no. Nosotros no andamos tan mal de España también, pero, este, me gusta mucho Argentina, ¿eh? Eh, vamos todavía. Bueno, termina el arroz con mariscos con arvejas, con morrones y, ah, los langos que se cocinan con el vaporcito del final, ¿verdad? Con el vaporcito. Qué rico, por favor. Y unos mejillones, lo que es esto, por favor. ¿Qué diferencia hay entre arroz con mariscos y paella? Arroz con mariscos, es arroz con mariscos lo que estamos haciendo. Sí. Y paella es arroz con mariscos con pollo. Con pollo. Pollo. Arroz con mariscos con pollo. Ahí está. Qué rico, por favor. Amamos las dos preparaciones. Y esos mejillones, ¿ya están cocidos? Ya están cocidos, sí. Perfecto. Ya la secretaria ya los cocinó. ¿Qué tal la secretaria? ¿Te la llevas a la semana? A las ocho y media, venite, ¿no? A las ocho y media. A las ocho y media. ¿Qué tal?